Continuamos con más aquí en Tiempo Real y es momento de información en directo desde el aeropuerto Jorge Chávez con nuestra compañera Helen Meniz porque queremos saber la situación de los pasajeros tras la suspensión de los vuelos de la aerolínea Viva Air. Helen, buenas tardes. ¿Cómo estás Andrea? Buenas tardes, directo en directo. Aún hay mucho desconcierto, desinformación y sobre todo malestar. Por parte de las personas que tenían ya sus pasajes comprados con la aerolínea Viva Air, luego que esta cancelara, suspendiera todas sus operaciones, vuelos. Y no hay información por parte de Viva Air porque cuando llaman por teléfono, cuando envían un WhatsApp o un correo electrónico, no hay respuesta, ni siquiera están timbrando las llamadas. Entonces, lo que están haciendo las personas es seguir las indicaciones por parte, por ejemplo, de otras aerolíneas que se han comprometido a brindarles un vuelo de ayuda hacia los destinos que ya tenían programados en algunos casos, pero siempre de acuerdo a la disponibilidad. Justamente, Lima Airport Partners ha emitido ya un Twitter señalando que se está dando facilidades para ingresar al aeropuerto internacional Jorge Chávez en el Callao a los pasajeros que se vieron afectados por Viva Air con boletos hasta el 5 de marzo. Y esto siempre y cuando tenga una disponibilidad y requisitos de aerolíneas que dan protección gratuita a quienes retornen a su ciudad de origen. Solamente para el retorno, por ejemplo, también la TAM ha emitido un comunicado donde señala que los destinos, por ejemplo, desde acá a Perú, solamente es para Cusco, para Bogotá, Medellín y viceversa. Pero solamente como vuelos finales. Pero no se aceptan vuelos, por ejemplo, de conexión. Si hay una persona que está yendo hacia una región de... No le aceptan porque tiene que ser un vuelo directo. Ahora se ha abierto la puerta número 7, que es el control de preembarque, donde están brindando algunas indicaciones y les han prometido finalmente que les van a permitir el acceso. Vamos a conversar con algunas personas que están aquí prácticamente durante todo el día y en algunos casos por segunda vez. Ellos han venido desde ayer que se dan con la sorpresa de esta noticia. Caballero, bienvenido a RPP. Vimos que conversaron con personal del aeropuerto. ¿Qué es lo que les han mencionado? ¿Les van a dar solución finalmente? Señorita, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad. En realidad, yo estoy desde ayer. Yo tengo boleto para mañana 3 y estoy viajando por una emergencia, ¿verdad? Lamentablemente, hemos acudido hasta el Indecopy. No nos dan una respuesta con... ...con la empresa y que depende de lo que suceda a la empresa o que la empresa nos diga si podemos tomar acciones. O sea, pero eso es para ya tiempo después. En realidad, nosotros hemos comprado un boleto y nos sentimos estafados y queremos, por favor, que alguien nos apoye como persona, pues, y en realidad compramos un boleto. Pero acá tú te acercas hacia la puerta, todo el mundo te chacotea, nadie te da una respuesta concreta y en realidad no nos han dado solución. Hace ratito salió un señor, ya después que hablamos seriamente con ellos, les explicamos y les trajo la prioridad a gente que está con niños menores de edad y a las personas adultas. Pero así queremos que, por favor, nos den solución a nosotros también, pues. ¿A usted a dónde se dirige? Yo me dirijo hacia Colombia. ¿Hasta qué importa? Porque mencionan que es solamente para Medellín y Bogotá. Yo voy a... Voy a haciendo escala de Colombia y después voy a frontera. Claro, ese es un punto también que mencionaban que no iban a aceptar conexiones. Eso es lo que estamos esperando, pues, que nos ayuden a solucionar. Yo voy de Bogotá y después voy a Cúcuta. Y en realidad no hay una concreta respuesta, pues. Y estamos esperando que, por favor, alguien se acople o que nos dé una respuesta concreta. Porque yo necesito... Yo voy por urgencia para Colombia, pues. Y necesito que, por favor, me solucionen mi problema. Muchas gracias, caballero. Y este es uno de los casos, en realidad, de las cientos y miles de personas que se están viendo afectadas. Esto en todo el mundo. Pero aquí en nuestro país hay muchas personas, también peruanos, que tienen pasajes al interior del país, a Cusco, en diversas regiones. Y también hay colombianos aquí que quieren regresar a su país y no se los permite. Vamos a escuchar justamente cuáles son las indicaciones que... Esta es la respuesta, en realidad, que nos han venido dando durante todo el día, Andrea. Y no solamente a nosotros, sino también a las personas. Se les cierra la puerta en la cara, no se les da indicaciones. Señora, usted también ha estado aquí desde muy temprano. Desde muy temprano. No tenemos respuesta. Nos ponen condiciones que no están ni en las páginas. ¿Qué tipo de condiciones? De que tiene que ser vuelo directo, sin regreso, colombiano. No nos da respuesta. ¿Usted se va hacia dónde se dirige? Hacia Colombia, hacia Cúcuta, a visitar a mis familiares que están allá. ¿Es un vuelo en conexión, el cual no le permite? No le permiten. Y es de ida y vuelta. ¿Y le están dando otro tipo, alguna alternativa, quizás? Nada, ni siquiera nos dan información. Realmente estamos muy afectados. ¿Desde qué hora usted está esperando? A las 10 de la mañana y anoche. Me fui como a las 10 de la noche otra vez. ¿Ayer también vi? Sí, porque hoy nos iban a dar respuesta, pero todavía. Esta es la situación, entonces, Andrea, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde has podido observar que es muy hermética, encerrada, incluso nula, incluso la información que están brindando aquí desde el aeropuerto. Pero hay un Twitter también que se ha emitido del aeropuerto, donde menciona que a las personas que tienen pasajes con fechas posteriores al 5 de marzo, les recomiendan que no acudan al aeropuerto, sino que se contacten a través de la central telefónica, que es el 7050107, o en todo caso que ingresen a la página web de Viva Air, lo cual reclaman y rechazan a las personas porque ya lo han hecho. Ya lo han intentado llamar, correo electrónico, página web y diversas plataformas, pero son rechazados o simplemente no hay respuesta. Directo, indirecto, RPP Noticias. Bien, muchas gracias a Jere Mení por la información lamentable, la situación que siguen sufriendo estos pasajeros, ¿no? Prácticamente se estima que son entre 300 o 400 solamente en Lima, en Cusco y en Bogotá, pasajeros varados que todavía no tienen una información certera de qué es lo que va a pasar con ellos y lo que necesitan, pues es una respuesta inmediata de las autoridades.